¿Aquí me dio? Ahí es la ambulancia. Esta madrugada un menor de 13 años se salvó de morir, luego que un vehículo conducido por un sujeto en completo estado de ebriedad chocara contra su vivienda ubicada en Surco. Hasta el lugar llegaron tres unidades de bomberos para atender la emergencia. Posteriormente el menor fue trasladado a una clínica local. El conductor del vehículo Oswald Condorarias se negó en todo momento a su detención por lo cual fue necesario esposarlo y así llevarlo a la comisaría de la zona. Según se informó minutos antes, este hombre chocó su unidad contra un poste de alumbrado público en la avenida Raúl Ferrero.